Lo mejor que te puedo desear es que te vaya a amar Y lo peor que tú puedas hacer es querer regresar Lo mejor de tu vida fui yo, no lo puedes negar Y lo peor de mi vida eres tú y me acabo de enterar Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad Y para olvidar mi amor vas a tener que llorar Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad Nunca olvidarás quién fui, eso lo puedo jurar Inolvidable, así me dicen mis ex amores Afortunada y sin que te ofrendas Tengo cariños que sí son mejores Inolvidable, así me dicen y no son flores Correspondida y aunque te duela Estoy viviendo en muchos corazones Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad Y para olvidar mi amor vas a tener que llorar Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad Nunca olvidarás quién fui, eso lo puedo jurar Inolvidable, así me dicen mis ex amores Afortunada y sin que te ofrendas Afortunada y sin que te ofrendas Tengo cariños que sí son mejores Inolvidable, así me dicen y no son flores Correspondida y aunque te duela Estoy viviendo en muchos corazones Inolvidable, así me dicen y no son flores Inolvidable, así me dicen y no son flores Afortunada y sin que te ofrendas Tengo cariños que sí son mejores Inolvidable, así me dicen y no son flores Correspondida y aunque te duela Estoy viviendo en muchos corazones Inolvidable, así me dicen y no son flores 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 Inolvidable, así me dicen y no son flores